Necesito a alguien que me explique que pinto yo aquí Bueno, vamos a seguir A ver si consigo hacerme lo que me queda del despertar de la fuerza En este segundo día directo Pero tiene pinta de que esto va a ser un poquito más largo Que los anteriores También parece que los mundos a verdes incluso son más grandes cada vez Pero a ver Porque estoy en Takodana Y apenas este, es que ni los he mirado O sea, como estoy haciendo la historia Los estoy pasando por encima O sea, luego voy a tener que hacer una de revisar Pero que no es ni medio normal Esto tiene pinta de que son más grávidos cada vez A ver, he visto uno por allí Uno fuera Vamos a por ese que parece también a nivel Pues está escondido Vale, ahora la cosa hay que descubrir Ah, mira, ahora sí que tengo un blaster Hay que encontrar cuatro Vale Vale, el otro está aquí El otro es uno Un tercero está ahí Yo le he encontrado el cuarto A ver, uno ahí Otro ahí Ah, vale Ah, vale Es eso que he visto ya antes Pues hay que buscar el cuarto Uno Voy a cambiar Que ya que he encontrado a ese Que está bastante fácil Vale Vale Vale, pues Para llegar a ese Tendría que ir aquí El gancho Vale Vale Vale, con los dos me he hecho uno Pero la cosa es que Tengo que encontrar el cuarto Bueno, igual desde aquí No, vale Que no estaba Pero no, sí, sí Voy a subir Si se puede No, vale Aquí llega el mapa No puedo subir arriba Lo digo para Echar un piso desde arriba Que sea mejor Porque ya digo Aquí veo uno Ahí en el árbol hay dos Luego hay tres Y el cuarto ¿Dónde puñitas esta? Ese es el que está ahí arriba Dos Tres Y el cuarto ¿Dónde está? Ah, lo vi Me parece Creo que lo he visto Por ahí arriba Lo he visto un poquito Así en blanco Voy a probar A ver Si está ahí No Pero tiene que Puede que irán de por aquí Si no Me parece muy raro esto Vale Ese es el camino Por donde he venido Aquí veo uno Ahí detrás de otro Pero ¿dónde está el cuarto? ¿Dónde está el cuarto? A ver Que tampoco está Está más lejos que el resto Los tres hay metidos No pueden ser tan lejos Tenía ganas de salir del castillo Y estar al aire libre Imbuirme de la verde frondosidad De los árboles La tranquilidad de las aguas Y el fresco Lo odio A ver A ver cómo se sube De aquí a aquí Puede ser Vale O sea, estoy buscando uno Y estoy ya contando dos así De camino Por cierto 20 millones Creo que eran 40 Voy a echar un vistazo Creo que eran 48 millones Sí 48 millones Y creo que eran 7 casi O sea Ah no 21 casi Aún así me falta Más de la mitad Pero esto es todo Un misterio ¿Dónde está El cuarto botoncito Que hay que disparar? Aquí hay uno En ese árbol hay otro Dos S3 Y el cuarto Tendría que estar Por aquí Es que no me lo creo Que pueda estar tan Escondido el cuarto Vamos a ver Por aquí Nada Aquí llego al límite Uy, que me caigo Ahora que se muere Sí que por ahí no está Ya digo Hay un Uno Dos Y tres A ver si este me Hice algo Hay dos cosas Que tienen garantizado Hacerte subir Entre las nubes La belleza De los verdes Parajes de Takodana Y un detonador térmico Joder ¿Por qué se da la vuelta? Vale Y cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vale Vamos a igual A ir por la misión O ese de ahí Esa también Somos cerquita Para conseguir Vamos a un vistazo Por aquí Que antes Ya os he llegado Hasta este Los convores Son unos pájaros Muy listos Estoy convencida De que vi a uno Robarle un cristal De Kyber A un infeliz Mientras cargaba Su nave Se fue volando Al bosque Con él Yo iría a buscarlo Pero tengo miedo De los árboles No sé Me tengo que cargar Un pajarito Me he caído Cojonudo Y aquí necesitaría Un jedi Vale Otro listo Y otro estamos Más o menos A este nivel No sé Si necesitaría Algún jedi Porque ahí están Ahí las Las cajas esas No sé Por ahora parece que no He cogido el cristal Aquí salgo a la nave Y ese es el Que aparece Ahí Que habrá que hacer Alguna misióncilla Y voy a ver Ese que queda A ver lo que es No habrá que subir Por aquí Fuera De aquí Listo Vale Vale Pues excepto El otro Que no puedo Nosotros creo Que están En el castillo Ya Ah mira Otro Lo regalo Me queda Ese De investigar Vale Este es el final Del mapa Así que no puedo Travesar Pero está Que cabrones Está ahí Al otro lado Del mapa Está por ahí Que no me va a dejar Porque está Cerrado del límite Entonces Nada Dejarlo puede ser Alguna misión Que lo dudo Pero Hay dos Que no puedo conseguir Por ahora Así que vamos Ahora sí que sí Voy a la misión Pero a ver Que este no habla Con el droide este Los droides de protocolo Podemos partirnos Por la mitad Y alguna vez Lo hacemos como gracia En las fiestas Sin embargo Más de un gracioso Va por ahí Lanzando nuestras mitades A salientes elevados Nadie se deshace De un droide Pues Yo creo que esta Esa es la pista Que no sé Si me dejará pasarle Pero Habrá que intentarlo Lo primero Ya que estamos aquí Ya vamos a Continuar con la historia Tan solo Supongo que necesitas algo Necesito que lleves este droide a Leia No Llevas demasiado tiempo Huyendo de esta batalla Por favor Necesitamos vuestra ayuda Vamos BB8 Va Vamos a ver Que pistillas hay por aquí Si dijiste que era un regalo Un regalo para mi Del clan Hatt Tan solo te la presté Ah vale Bueno Pues ya no la tengo Lo añado entonces A tu cuenta Anda Si eso tuviese energía Podríamos por fin Poner unas cuantas canciones marchosas Bueno Háblame de esa chica Bueno Tan solo puedo decirte que Chicos La tenéis justo delante Ah esto Más Esa estatua tan grande Ahí fuera ¿Es nueva? ¿De dónde ha sacado Ese ruido Antioquilidiano? Bueno Eso está mejor Bueno Ya tengo el cristalito Tiene usted un castillo muy bonito ¿Es aquí donde vive? Oh Oh Esto es solo un jardillo Vamos a ver que más tiene por aquí Vivo en uno mucho más grande Más allá del lago Vamos a arriba Por ahora No Este lugar lleva mil años en pie Increíble ¿verdad? No sabía que existieran cosas tan antiguas Porque a ver Los planetas como mucho tendrán ¿Qué? ¿200 años quizá? Los números no se me dan muy bien T técnicas ¿Venden más? ¿, por ejemplo? ¿Venden más? ¿Qué? ¿Venden más? ¿Venden más? ¿Venden más? ¿Venden más? ¿Venden más? Vamos a ver qué hay más arriba. Pues esto es el final. Ahora hay que bajar. Ahora hay que encontrar la espada de Luke. Ese es Anakin. Esos son lavadoras. Vale, hay que hacer esto. No. ¿En serio? Pensaba que se me había quedado ahí enganchado con esto. Estoy más rápido, hay que pegar poco a poco. No. 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 vine a la primera orden, a liar la parda. No, verde tampoco. Tiene que ser azul. Un poco de moneditas más. Que esto se le llama buitroneo. A por ellos. Estas moneditas que me he dejado. Y al ataque. No, por ellos no he dejado, estoy despediendo. Estas moneditas que me he dejado. No, por ellos no he dejado. Estas monedas. Estas monedas. Estas monedas. ¡Oh! ¿Es amigo tuyo? No exactamente. Pues parece que no nos va a dejar irnos sin saludar. ¡Ah! Hay muchos soldados. ¡Ah! ¡Oh! 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 Ahí hay algo. Ahí hay un tercero. Ahí hay un tercero. Yo creo que ahora ya podemos hacer el remate. Ahí hay un tercero. Ahí hay un tercero. Ahí hay un tercero. Ah, no. No hay un tercero. No hay un tercero. No hay un tercero. A ver si puedo con ellas. Que antes, por cierto, no sé por qué no he visto. ¿Por qué no me dejas, cacho cabrón? No hay un tercero. 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 Vale, aquí voy a hablar con Han. Dos de cinco. Vale. Vamos a cambiar. Y es un droide. Y es un droide. Otra vez. No hay un tercero. No hay un tercero. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ahí hay otro cristalito que no había visto. Ahí. No hay un tercero. No hay un tercero. No hay un tercero. otro más y no sé si ir por un poco de gorroneo no, espera, no, que van a necesitar más cajas no, tu caja, no, esta caja de ahí parece que hay más cosas vamos a ver si por aquí puedo alcanzar algunas cosillas más que todavía estoy con las cajas ahí hay un jueguecito ahí hay otra caja me falta una ahí hay más cosas esa pinta de subir vale, hay uno que está ahí arriba del todo eso de ahí, ni idea vengo de buscar tesoros en Jakku ya se me han quitado las ganas ese es todo para ti que majo otra caja, no una caja normal y corriente bueno, vamos a ver primero el de arriba bueno, no, une caja bueno, no vamos a ver yo y ahí hay otro a ver si voy a probar una cosa Ewok o Rey voy a cambiar este, no vale a ver todos los personajes vamos a cambiar a Rey ¿por qué no me ha cambiado a Rey? ¿desde aquí? igual si puedo vamos a ver si funciona pues sí que funciona vale, algo más que me deje aquí arriba vale, el de ahí este que está en el interior igual no, está aquí abajo nada, necesito abrirlo vale vale, otro menos y sigo diciendo todavía me faltan las cajas a ver uno, dos, tres, cuatro me quedan cinco cosas a ver a ver lo que hay que hacer tendrá que poner todas arriba o algo así ya está creo que sea más fácil, ¿no? estaba tanteando y solo le he dado una vez a cada botón bueno, pues una cosa menos a ver aquello no vamos a los que son aquí atrás la de la caja cinco de cinco vale 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 esto es lo de vale eso queda en teoría tres aquel Diego no sé todavía me imagino que sea una misión uno de esos era lo que estaba fuera de los límites y esto nada, facilito vale eso es solo como no entendía no me ha dado la pista pero en teoría entiendo pues no pero igual me dice algo de la cocina algo algo hay ahí y ahora estoy viendo otro ahí arriba y ese también tendría que planear que no lo había visto que no había visto uy esto se abre ah, vale era para bajar el otro antes como he subido yo aquí estás cachondeándome no puede ser no puede ser pero como he subido yo antes aquí me imagino que llegaremos de la misma forma que hay ahí para subir que hay ahí para subir esto molesta vale ahí está la marca planeador vamos a ver si puedo lanzar es que soy muy vago si me ahorro espacio o sea tiempo mejor vale aquí hay que cambiar el personaje vale el de antes y este ya tenemos otro más eh todavía que no lo he cogido en serio bueno pues otra vez un rey vale pero esta es la otra rey ¿no? a ver no vale es la vale pues a repetir otra vez me juraría que se lo había cogido igual era otro lado me ve pero me parece muy raro no si entonces lo había cogido ese porque luego he venido para lanzada ahí luego me dio para allá y he cogido aquel muy raro vale me queda aquel los de la primera orden son cada vez más estúpidos hay un grupo de soldados perdido en el bosque esos cabezacubos no serían capaces ni de encontrar arena en Tatooine me queda aquel de abajo y el de arriba el de arriba sería en teoría más fácil o sea me queda eso otro del castillo según el mapa el castillo de mar debería estar por aquí a ver pringadillos venganos para acá como hemos podido perdernos así no me puedo disfrazar ¿en serio? ¿por qué no se puede? se me dice que me cambie a Finn para disfrazarme bueno pues entonces habrá que hacerlo de la otra forma me disfrazo ya como Finn que manía cambiando el personaje para todos lo vamos a cambiar donde está Finn no está arriba Finn F1 2 como si no llegué a estar en lo que había que abrir vale eso es una misión no no un cristal de Crykeiber pero bueno se me ha vuelvo a poner que tengo que cambiar a Finn pero luego no lo quiere coger bueno vamos a ver si cojo esos dos últimos ¿dónde estás? aquí voy a coger el del interior primero que parece que es más fácil que creo que está en el interior se ha producido un desperdicio bueno eso está mejor un raptor la cosa es como lo cojo por el otro lado una bella vale vale y por ahí hay uno ahí abajo ¿habías estado aquí encerrado antes? esa es una forma muy disculpa pero no llevo la ropa adecuada algo me dice que puedo hacerlo bueno bueno vale con esto voy a apartarlo no tengo que meter a los droides si meto por ahí a BB8 va que chuta que es lo que necesito hacer me parece esto se lo ha cargado vale esto por aquí eso es lo de las lavadoras ahora por donde hay el camino que es esa otra tengo que entrar ahí tengo que entrar ahí aquí ya he entrado y nada de nada a ver aquí tengo no sé por qué con uno va que chuta no este no quiero que cambies un fin esto sí por un droide vale por BB8 ya que estamos en episodio 7 por arriba igual se puede colar aquí 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 la música más es la mejor una anfitriona magnífica estar detenida sí a esta salta vale pues habrá que subir de nivel y a ver si puedo salir ahora super bueno afuera sin salir fuera o sea no quiero salir por este nivel quiero estar aquí más arriba a ver si por aquí hay algo por este lado no porque va a subir más era por aquí no habrá que subir más para salir vale ahora estoy arriba pero claro me está diciendo que hay uno pero más abajo el otro cristal de Kyber está ahí vale he cogido vale ahora es como cojo el otro porque en teoría se ven desde la superficie o sea superficie se ve el exterior tiene que estar aquí a la derecha aquí por aquí en teoría se tendría que ver algo igual desde aquí no por ahí no he entrado o sea está aquí uno si antes he entrado sin saber ya he hecho el camino que lo he hecho con mi B8 claro pero lo he hecho antes antes he pasado pero no estaba el cristal y yo ahora ahora no sé cómo entrar porque antes eso en teoría estaba abierto la celda esa y ahora aquí solamente son habitaciones no te fallaré no tengo miedo yo puedo hacer esto ahora a eso a eso me refiero esa ventanita no te fallaré porque estas son las lavadoras en teoría tendría que abrir la puerta desde ese lado si, pero bueno porque si no bueno, me quedan 20 millones para llegar a los 48 vale, está abierto pasamos a BB-8 que ahora puede pasar al otro lado yo en teoría me puedo hacer con el pistol de Kyber ahí está, ¿no? y luego aquí había otra cosa que... ah, vale, será para pasar vale, pues entonces ya podemos salir porque ahí llegó el otro todavía no sé cómo conseguirlo porque está en el lago y tiene que ser una misión esto ya lo he hecho y eso me quedaría aquel por cierto, aquí no he subido yo a ver lo que hay simplemente una tontería posiblemente no, vale creo que por aquí es donde... sí, no, por aquí pasa la primera vez que me hice el camino raro todavía me queda ahí una cosa ¿en serio? no, por aquí no puedo pasar no, por aquí no puedo pasar he, no, por aquí noさい no, por aquí no ¡Gracias! Está aquí debajo O sea, está en el interior O sea, está en el interior A ver... Bueno, en teoría puedo volver Para eso tengo que acertar ¿Dónde estás? Que creo que es... Ahí... No, esa es la otra Venga Vale, ese era el Tai Ese que se habían dicho que se había chocado Claro, que me habían dado Con la misión O sea, con la misión Con la pista Y ahora solo me queda el otro Que no tengo ni idea de qué mision es Porque me parece rarísimo que me aparezca ya para coger Pero no... Sin embargo, no había visto la misión Bueno, vamos a continuar con la historia Ya que me he medio limpiado esto sin quererlo Gracias Este sitio no es seguro Volvemos a la base de Dekar Allí podremos seguir hablando Ah, Han No te olvides de traer el droide No, vale, vamos con la nave Con el alcohol no nos va a llevar hasta aquí Tranquilos ciudadanos Yo os quitaré todos estos escombros de la vista O sea, acaso... Es que sigo diciendo que es una misión Para que me salga el... El cristal Bueno, el cristal creo Porque es un resplandón amarillo aquello Así que no sé exactamente lo que es Vale, la misión es Dekar Venga, para allá Primero vamos al espacio Que así me quito las cosas que hay A ver que puedo coger El cristal de Kyber Vamos a ver Y aquí hay una misión de... Disparar Disparar ¿Por qué no me...? No me pone el turbo ¿Qué coño pasa? Ahora... Catorce objetivos Catorce objetivos Hacer el tiempo No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aterrizar. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Por aquí! Joder, por qué se me depone la que no tiene que ser. No parece que esté terminado. ¿Seguro que todas las piezas están conectadas correctamente? ¿Trativáis más piezas? Sí o sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por dónde están las piezas? Me he reventado ya casi todo. Estoy intentando fabricar un nuevo tipo de motor alimentado por ladrillos de kyber. Pero es que soy nueva y no sé dónde guardan las piezas que me hacen falta. ¿Te importaría ayudarme a buscar por el hangar? Por el hangar, o sea, este hangar. Y he encontrado una, me quedan dos más. Ese es todo un misterio. ¡Gracias! 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 Eh, acá hay una. O sea, que he reventado casi todo y justamente queda en lo que no he reventado. Eh no, aquí no. no cojón bueno, listo pongamos en marcha esta preciosidad ha funcionado soy la mejor mecánica de toda la galaxia bueno, tú también me has ayudado un poco dámelo, dámelo que va a cascar que lo posebiese, ahí está pues va a ser que no soy la mejor mecánica habrá que volver a diseñar los planos vale, a ver si que sí vamos a ver lo que hay aquí metido lo he intentado todo esta puerta no se abre los del servicio de asistencia astro tecnológica estaban muy ocupados pero yo creo que habría que cambiar el fusible debe de haber algún recambio por aquí como siempre seguir los cables perdona no puedo hacerlo vale vale no puedo tirar la sola de mando no puedo tirar la sola de mando no hay que perder que no hay nada así que va afuera venga es que te voy a quedar solamente 15 millones no, vale que eso no casca si alguno está por aquí vale que ese es el nada este no lo puedo hacerlo que hasta que no encuentre la dichosa tarjetita y si lo tengo un poco lejos otra más alguien ha puesto mis tesoros allá arriba ojalá me sobraran tesoros para poder ir esparciéndolos por toda la galaxia vale ese a ver como llego a ese vamos a probar voy a cambiar a droide porque si me pongo me voy a poner abajo no, esto no esto sí voy a poner abajo No sé, dos dedos de dos. Vale, nada, me voy a decir que es todo su dedo a salto para esto, pero no. Esos golpecitos normales. Nada, vamos a ir a hacer ya la historia. Que si no, me alargo un montón. Vale. 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 Mientras se le va a su ritmo, yo voy haciendo limpieza y sigo haciendo más mis monedas. Supongo que no me ha reconocido con este brazo rojo tan elegante que llevo. Es al lado. Hay una historia interesante detrás de todos. ¿Vamos a hacer millones? Bueno, vamos a hacer millones. General, lamento decirle que este mapa recuperado de PB8 está completo parcialmente. Qué tonta fui al pensar que podría encontrar a Luke y traerlo a casa. Los datos de escaneo del vuelo de Snap confirman el informe de Finn. Esta era la estrella de la muerte. Y esto es la base del Starkiller, el arma que destruyó el sistema Hostel. Oh, espera. Esa cosa está en 4K. La primera orden. Está cargando el arma otra vez. Somos su próximo objetivo. Vale. ¿Y cómo la volamos? Esa base debe tener algún tipo de oscilador térmico. Tienen escudos que nuestras naves no pueden traspasar. Yo puedo inutilizarlos. Pero tengo que estar allí, en el planeta. Te llevaremos. Anda piraos. Nada, vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Voy a hacer unas moneditas por aquí. Es decir, me lo ponen a huevo. para adentro la base está artículo uy dejando por el espacio me voy atavizando mal el colector está tras esa colina entraremos por allí encontremos a rey ¿dónde estoy? eres mi invitada sé que has visto el mapa y ahora vas a dármelo no pienso darte nada ¡dame el mapa! ¡jamás! espera aquí ¿esa chatarrera se te ha resistido? es poderosa en la fuerza la resistencia debe ser destruida antes de llegar a Skywalker prepare el arma líder supremo puedo arrebatarle el mapa a la chica tráeme a la chica quítame las sujeciones y sal de la celda dejando la puerta abierta te quitaré las sujeciones salgo de la celda y dejo la puerta abierta ¿qué es? y peor suerte tendremos los escudos Se me ha ocurrido una idea. ¡Intrusos! Ahora hay un revés de ser infiltrado en la base. Acabad con ellos de inmediato. No hagas el ejercicio adivinado. Vale, que es bueno. ¿Y ahora qué? Fasma no podrá resistirse las ganas de venir aquí y luchar contra nosotros. Y entonces es cuando deseemos bajar los escudos. Así de sencillo, ¿eh? Lo veis en los bracitos. ¿A qué te dedicabas cuando estabas aquí? Saneamiento. ¿Saneamiento? En el mapa ya estoy viendo unas cosillas. A ver... A ver... ¡Abrir fuego! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Ey, claro que es! Y aquí tengo un Jedi Y aquí no puedo Cambiar de personajes Si creéis que podéis destruir esta estación de combate Estáis más que equivocados ¡Vaga sentes, cabeza! Vale, primero ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito algo Coño, Rey ¡Ray! ¡Ray! ¡Estás a salvo! Así se hace. Vale, que eso solamente se puede fasma. Y esto necesitaría cambiar de personaje, pero no lo tengo suficiente. Así que hay que dejarlo sí o sí. Vale, ese no puedo. Vale, esto hay que hacer un poco de limpieza. Dice ayer que se ha abierto algo. Vale, me quedan dos soldados, me quedan tres piezas. Una no puedo y la otra como... Ah, vale. Esta es la que no puedo, que está aquí abajo. Otra está aquí, que tampoco puedo porque necesito un Jedi para abrir esta puerta. Y ya está. Vale, ahí he visto lo que hay que hacer. Salid, salid de donde estéis. Eso me suena a una bruja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La verdad? ¿Fasma? Menos presumir y más capturar. Tenemos que desactivar el Jedi. El Jedi. Si, digamos que es un Jedi. Me parezco. Si, voy a moverme cuando te salen. Estoy muy cómodo. No puedo. Gracias. Ante. ¿Qué pasa? Si, lo puedo salir tiene que ser. ¿Qué pasa? Si, lo puedo hacer. Yo, lo puedo hacer. No puedo seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Tenemos que volver a hacernos con el núcleo de energía. No, por el otro lado mejor. ¿En serio? ¡Suéltalo! ¡Vamos! 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 Pues nada. Creo que voy a necesitar a R2 o a BB8. Si quiero sacar el minikit. Creo que me lo den ahora. ¿Qué hacemos con ella? ¿Hay aquí un vertedero? ¿Un compactador? Sí que lo hay. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ya os abrazaréis. ¡Mmm! Sus escudos han cerido. ¡Casi a tiro! ¡Dale al blanco en el centro tantas veces como podáis! ¡En el centro! ¡Pero sin daño! No se ha conseguido uno. En el modo libre habrá que hacer más cosas. Venga, 10 milloncejos que me quedan. 9 y medio. 10 milloncejos. Necesito el esfuerzo en mi posición. La pasarela está rota. ¿Podríamos tirar la carga aquí? Tú siempre tan perfeccionista. Vale, encontremos el modo de recuperar. ¡No hay esfuerzos! ¡No hay esfuerzos! ¡Avanzad hacia la resistencia! ¡No hay esfuerzos! voy a poner primero donde se puedan poner voy a poner voy a poner y voy a poner los últimos bueno, los últimos, mejor dicho son todos ellos salgamos de aquí entonces ay, coño, que se lo ha movido que sí ven tan solo hijo mío me ayudarás sí gracias atacad el objetivo con todo vuestro arsenal aún no entraremos en ese oscilador rebajemos sus defensas escuadrón rojo y escuadrón azul haced lo que sabéis a reventar diez cazas quince torretas quince antenas recordad cuando desaparezca el sol esa arma estará lista pero hay una oportunidad mientras haya luz y a ver qué me falta por ahí ¿cómo vas así? vivito y cuidado estoy acostumbrado al peligro frenar agáchate échate a un lado haz algo le están dando fuego terrestre ojo jefe negro seguro que podremos colarnos en el oscilador si, si lo destruiremos seguid disparando a sus defensas podemos lograrlo nos atacan por todas parches el último de sus cañones ha caído vale, seguid a ti bien, último se ha escapado jefe negro se ha abierto un agujero en ese oscilador las puertas del oscilador ya están abiertas escúchame voy a entrar guarda con una quererita por la trintera ala, venga pegándose contra mí y no, deja de hacer coger la última el halcón está por aquí traidor esa espada láser me pertenece ven a por ella lucha conmigo deja que ponga fin a tus días esta segunda vez que uso una espada láser y me toca luchar contra Kylo Ren esto sí que es aprender rápido nadie se interpondrá en mi camino ni Han ni tú aún estoy aprendiendo a usarla así que ten paciencia conmigo no mereces usar esa espada láser dámela dámela quiere que lo sigamos puede que sea una trampa pero no podemos dejar que escape a ver si me he dejado por aquí que no me fío de eso expondo cosas y escondiéndolas por lo menos ahí hay tres cosas para coger no sé ni lo que me falta para abajo ahí a ver si se puede hacer más de estos me parece rarísimo que ya han dejado hacer eso no vamos a ver una chatarrera y un traidor dais pena todo el planeta se está derrumpando no podemos dejar que se vaya de rositas a ver cómo las cojo vale este se coge modo libre es que no puedo me ha quedado y este tío no quiere salir es que se ha quedado aquí bugueado cago en su puta madre no 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 Es que ni esquiva Y además esta no le he quitado vida me parece Ya le he quitado en una creo Y me lo devuelve todo, claro Pues voy a traerla aquí a ver si Ven a por mí, ven a por mí No, está bugueado O lo consigo hacer con esta O nada Ahí le he quitado un poquillo Por lo menos Pero aquí no le he quitado, no sé por qué No, no, no No Son los que destruyeron la base ¿Y ahora quién sale de aquí? Seguro que estás bien, Finn Estoy bien Tenemos que detenerlo Encontremos el modo de atravesar esta cosa ¿Y ahora poder utilizar la fuerza? No, va a ser que no No, no ¡No! 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 Bueno, Finqué, ¿te los cargas a esas o tengo que rematarlos ya? ¡No! 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 Ah! No! No! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡A acabemos con esto! ¡Piensa en lo que podrías hacer con el entrenamiento adecuado! ¡Gracias! ¡Yo te enseñaría! ¡Te enseñaría los caminos de la fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Que mosca le habrá picado! Nos han hecho la broma de nieve, que sea mejor de los muñequitos, que habrá más BB8 dice tener algo que mostrarnos Dudo mucho que R2 tenga el resto del mapa en su copia de seguridad BB8 ¡Gracias! ¡Me quedan 3 millones y poco! A ver... Hay que saber dónde está Lucas ahí Wilker R2-D2 tal vez contenga noticias muy esperadas Muéstramelas ¡Suscríbete! ¡Muéstramelas! ¡Gracias! ¡Muéstramelas! ¡Muéstramelas! ¡El mapa está completo! ¡Luke! ¡Yo iré! ¡Me llevaré a Chewie y al halcón! ¡Iré a encontrar a Luke! Se nos hacen ir hasta allí Ya por lo menos ya hemos entrado en menos 3 millones Son 2.800.000 No, pero no puede comprar ahora la siguiente Pero bueno, ya echamos unas cuantas moneditas Vamos para allí Vamos a ver directamente la historia y terminamos R2, quédate ahí, vigila el halcón, ¿vale? R2, quédate ahí ¿Luke? ¿Luke Skywalker? ¿Luke? ¿Luke Skywalker? y aquí es completa un episodio menos ya se quedan dos tengo que llegar al mundo libre o sea al mundo libre para poder ya hacerlo suelto las cosas y aquí en teoría se lo ha cogido ha dicho todo ya y en el siguiente sería el episodio 8 así que nada hasta aquí adiós